al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir de los grabadores de marca hay vision la aplicación para equipos móviles como celulares tablets etcétera la aplicación es ivms 4500 y vamos a ver la opción que es imagen y vídeo lo correspondiente a imagen y vídeo nosotros ya tenemos descargada la aplicación alguien en el menú vamos a utilizar esta opción imagen y vídeo en los vídeos anteriores vimos lo que es directo reproducción y vamos a ver lo que es imagen y vídeo dentro de imagen y vídeo aquí está cargando el 4500 pero sabemos que tenemos un menú tenemos un área de visualización y una área de funciones haciendo clic en el menú nosotros vamos a ir a la opción imagen y vídeo todas aquellas imágenes que tú capturas por ejemplo dentro del monitor o dentro de la reproducción donde se almacena o haces un vídeo donde se almacena se almacena aquí en imagen y vídeo en imagen y vídeo está ordenada por fechas por fechas y tienes y va el vídeo y tienes imagen estos tipos de pequeños eventos tú lo puedes compartir si tú haces clic sobre él imagen o sobre un vídeo en la parte inferior izquierda vas a tener un icono que le presionas y te sale para compartir ya sea a correo electrónico a un whatsapp hacia drogbox sea evernote a la aplicación que tú tengas nada más espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse nosotros instalamos vendemos y asesoramos lo con lo respecto a cámaras de seguridad